Querido estilócrata, los jeans negros han sido un elemento básico de vestuario desde la década de 1950, cuando Levi Strauss decidió actualizar sus clásicos. Tomaron un par de jeans azules, los tiñeron de negro, y como dicen, el resto es historia. Hasta hoy, los pantalones vaqueros negros se han convertido en una opción dominante, tanto en la cultura de lujo como en la calle. Marcas como Saint Laurent, Belmaine, Nudie y John Elliot han tomado los conceptos básicos del denim negro y han añadido sus propios lavados, rasgaduras, cortes y estilo. Pero, existen un sinfín de maneras para darle estilo a tus jeans negros. Elige el par correcto No todos los hombres son creados iguales. No todo el estilo es el mismo. Si estás rompiendo la tendencia y prefieres un denim holgado y relajado, Entonces, querrás explorar marcas como Levi's y Nudie. Selecciona un estilo Encuentra jeans que complementan tu tipo de cuerpo. Los factores a tener en cuenta son la forma, longitud, subida y colocación del bolsillo de los vaqueros. Aunque independientemente de esto, el estilo más favorecedor universalmente de los jeans es el corte de bota. Ir casual o casual de negocios Los jeans skinny en negro son predominantemente casuales. Al igual que los jeans con un lavado desvanecido. Pero los jeans negros rectos a medida son mucho más elegantes. Los jeans negros rasgados se ven bien. Solo por el hecho de ser negros. Pero, claro que esto es un modo casual. Este es un look de moda visto en rockers y modelos fuera de servicio. Muestra tus zapatos. Los pantalones vaqueros delgados combinan bien con la mayoría de los zapatos. Llévalos con zapatos casuales, tenis y botas. Puedes probar con mocasines negros para un toque de formalidad. Usa cinturón del mismo color. Esto sin duda es una regla. Nunca uses un cinturón de otro color si llevas unos jeans negros. Usa una chaqueta. Puedes combinar tus jeans negros perfectamente con chaquetas de diferentes estilos. Si tus jeans son más informales, tu abrigo también debería serlo. Si tus vaqueros son más formales, usa una chaqueta formal. Y si prefieres usar blazer, uno de color negro o blanco quedará perfecto. Ahora, si los blazers y las chaquetas no son tu estilo, puedes probar un cardigan en su lugar. Prueba una camisa abotonada. Una camisa abotonada negra o blanca combina bien con jeans negros. Evita usar camisas polo negras con jeans negros, ya que tu atuendo podría carecer de interés visual. Opta en su lugar por las polos de colores claros o los polos en colores oscuros. Lleva una camiseta blanca. El contraste de blanco y negro nunca pasa de moda. Prueba una chamarra bomber de cuero sobre una camiseta blanca. O una camiseta blanca por sí misma si el clima es más cálido. Para un look casual urbano, puedes combinarlos con unos tenis blancos. Consejos rápidos para elegir los jeans negros adecuados. Si planeas viajar con tus vaqueros, ve por un denim lavado más suave. Son mucho más cómodos. Los jeans baratos son perfectamente aceptables. El denim japonés también tiende a ser más duradero y de mejor calidad. Siempre, pruébate los jeans antes de comprar, a menos que conozcas la marca y el estilo.